Para todos los mineros del Perú, en especial para Pampas de Córdoba Yo soy un minero para los socavones, yo soy un minero para los socavones Día y noche paso trabajando, día y noche paso trabajando Así es la vidana de los sombreros, así es la vidana de los percolistas Casan su vidana solo trabajando, se acaba su vidana solo percorando Yo soy un minero para los socavones Yo soy un minero para los socavones, día y noche paso trabajando Así es la vidana de los mineros, así es la vidana de los perforistas Casan su vidana solo trabajando, se acaba su vidana solo percorando Ay, lamparita, lamparita, ay, diamantina, diamantina Tú nomás sabes mi suerte, todos los días trabajando, todos los días trabajando Ay, lamparita, lamparita, ay, diamantina, diamantina No nomás sabes mi suerte, todos los días trabajando Todos los días trabajando Yo soy un minero para los socavones, así es la vidana de los times Yo soy un minero para los socavones, así es la vidana de los percolistas Y que existe en mi suerte, todos los días trabajando ¡Gracias!